Música Agua, aire, tierra, fuego, gol, gol de los Pumas, estrena aquí el argentino abril Pelota que viene para buscar sobre la derecha Arizalda que ya lo proyecta Loboa dentro del área, la diagonal, el bullet que le devuelven ahí fuera de juego Va a ir al mano a mano, se escapó, saca, se hizo peligroso, increíble Autogol, autogol del empate para el León El picolín la mete al fondo de su propia cabaña Y esto está uno por uno Gran jugada que hace Loboa en el desborde para sacar un centro de esos que producen eso O el remate del compañero, o la falla del saquero Y esto ya se pone uno por uno Por una causa para apoyar al estado de Yucatán En esta jornada 6, Tito Echeverry Sí, bueno, le dio amplitud y profundidad son Con el cambio le funcionó a Matosas ¡Suscríbete al canal!